Los años 90 se estuvieron marcados en Barranca Bermeja por la violencia que en esa época dejaba un panorama sombrío en una tierra que por momentos se tornó desesperanzadora. Pero fue entonces cuando desde el talento del baile y la pasión de los movimientos reveladores, con música desafiante y marcados pasos de género tecnotronic y música hardhouse, los jóvenes del momento se impusieron como moda, diciéndole no a la violencia. Inspirado en lo anterior, se realiza en Barranca Bermeja por la Fundación Magdalena Medios de Comunicación, con el apoyo del Ministerio de las TIC, el documental Los Pasos del Magdalena, el cual este fin de semana, en un especial encuentro, realizó las imágenes finales de lo que fue una batalla de movimientos y encuentros, que entre recuerdos y anécdotas, evidenció parte de una historia importante, que tal vez para unos pocos fue el destino de una vida mejor, en medio de un panorama hostil. Fue así como la Casa de la Cultura, como tal vez 15 o 20 años atrás, se vistió de asistentes en sus graderías, música y talento, recordando los noventas. La verdad estamos muy contentos, un balance realmente positivo, la gente que le atrae la cultura y la danza, el baile moderno, estuvo presente, en total fueron cerca de 500 personas las que asistieron a este evento. Sí, es importante que se recuperen espacios como la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja, un escenario muy emblemático y pues realmente este fue como aportar un granito de arena para que se pueda volver a tener este escenario en la mira de los grandes eventos que se hagan en la ciudad. Los recuerdos también se dejaron ver con movimientos de quienes espontáneamente tuvieron la oportunidad de subir a la tarima, mostrando los pasos que se imponían en la época y demostrando que el paso del tiempo no opaca el talento ni ganas de marcar diferencia. Lo que pudimos tener fue el reencuentro entre Black Eagles y Oxio, dos de los grupos más importantes de baile moderno de la época de los 90 y principios de los 2000. Ellos hicieron una coreografía que estuvieron preparando durante cerca de un mes y medio y pues se tuvo un excelente resultado. La aceptación se reflejó en la emoción de un público que aplaudió a los grupos Black Eagles y Oxio, los cuales son los protagonistas de este documental, que se espera hacerlo visible próximamente no solo en Barranca Bermeja, sino en los canales regionales del país.